¿Qué tal gente? Bienvenidos al canal. Ganar dinero con Telegram se está volviendo muy atractivo y te voy a mostrar en este video todas las opciones que hay propiamente de Telegram. Esto es nativo, que la verdad es una locura. Lo hablamos recién en la plataforma verde y quise hacer un video porque realmente merece la pena. Bien, primero que nada, toda esta información que comparto, la gente que me sigue en mi Telegram lo sabe muy bien. Les invito a que vayan a mi Telegram para sumarse porque no solamente comparto esto, sino que comparto un montón de opciones. Acá pueden ver los videos, pueden ver los edros, pueden ver aplicaciones donde yo estoy trabajando y demás. La verdad es que comparto mucha información que realmente vale la pena. Y como siempre, recordarles que tengo dos canales, uno de noticias y otro donde comparto información diferente, reacciones, herramientas de utilidad con inteligencia artificial y demás, que es bastante bueno y que ayuda a los emprendedores. Así que váyanse a los enlaces que les dejo para apoyar los diferentes canales que tengo. Bien, vamos con la cuestión porque esto es una locura. Tonecoin eclipsa los 50 toques principales en el aumento del 40% en el segundo trimestre del 2024. Pará porque te dije mucha información. Escucha, presta atención, esto es tremendo. Si vas al CoinMarketCap actualmente, Tonecoin se encuentra en la posición número 8. Presta atención, se está posicionando, está logrando auge, está logrando ser una moneda importante. Y voy a aclarar esto. Esto no es una recomendación de inversión, pero todo lo que viene detrás de lo que es la plataforma de Telenan, que ya deja de ser solamente de mensajería, sino un montón de cosas que te voy a mostrar ahora, va a hacer que la moneda principal crezca descomunalmente. Entonces, ojo, yo personalmente sí tengo la moneda de Tonecoin y la tengo ahí jualdeando. Y es más, tengo una opción donde me regalan Tonecoin que ya les he mostrado en otro video. Pero bueno, si ustedes quieren tener la moneda propiamente dicha y no meterse en todo lo que les voy a mostrar ahora, bueno, pueden ver cómo ha crecido la moneda y pueden ver los diferentes intercambios. Vuelvo a decir, no es recomendación de inversión, pero realmente está muy zarpado. Vamos con algunas cosas que me parecen muy interesantes. Notcoin sella una importante alianza para desarrollar el ecosistema de criptojuegos en Telenan. Ojo, ojo, porque acá se están jugando grandes empresas. Están empezando a poner su ojo en Teleran para anunciarse. Y es ahí donde nosotros podemos aprovechar. Ustedes saben que los bots que yo les voy a mostrar por acá en Teleran, que yo tengo, suelo probar algunos bots que me están dando token de ciertas empresas totalmente gratis. Y ahí es donde después, cuando se enliste estos tokens en los exchange, ganas plata sin hacer mucha cuestión. No tienes que invertir. Así que, ojo, pueden sacarle mucho provecho a esta cuestión. Seguimos. ¿Aumenta las expectativas positivas sobre el token de Toycoin? Claro que sí. Y ahora vas a ver todas las cosas que están haciendo con respecto al token. Nuevamente les muestro cómo ha crecido desde el momento de creación, que fue el año pasado, noviembre. Una locura todo lo que está haciendo Teleran. Vamos, vamos, porque la verdad es una locura. Váyanse al grupo de Teleran para ver toda la información que les voy a estar compartiendo día con día todo lo que está pasando. Bien, comparte ingresos con los propietarios de canales. Tanto canales como grupos. Esto es una opción que yo ya les mostré anteriormente, donde los que tienen grupos o canales pueden empezar a mostrar anuncios tipo YouTube. Es una locura, está muy bueno. Entonces vos lo que podés hacer es monetizar tu canal o tu grupo. Si no vieron ese video, les dejo la miniatura por acá para que puedan ir a verlo, donde les hablo bien en detalle. Tom, Memelandia. Hub cultural para las meme coins y token de la comunidad. O sea, acá es donde se están empezando a mover las nuevas meme coins, donde muchas personas deciden empezar a invertir, que son token que no tienen mucha trayectoria. Estos mueren de acá, no sé, a uno, dos, tres meses. Pero pegan un subidón tremendo. Entonces invertir en meme coins, que no es la mejor forma de invertir, suele ser una forma de ganancia para muchos. Entonces, tenedlo mucho en cuenta esto. La mayoría de las personas están mirando estos tokens, estos meme token, donde la gente está poniéndole ojo, está poniendo plata, está ganando dinero. Se los muestro ahora para que les saquen provecho, porque cuando realmente esto sea un boom, ahí vamos a ver cómo va la cuestión. Pero atento, atento porque está muy zarpado. Ahora les voy a mostrar dónde encontrar toda esta información, porque si no, lo voy a marear. Seguimos. Acá tenemos un blog propiamente de Teleram, que se llama blog.tom.org, donde si ustedes quieren estar enterados sobre todo lo que está pasando en el mundo de Teleram, y los proyectos y las cosas que van sacando, es interesante. Si ustedes quieren, bueno, yo lo traduje a esta página, porque está en inglés, pero está muy bueno. Todo lo que estoy compartiendo viene ya filtrado desde acá. Impulse ya a crecer su comunidad con herramientas exclusivas nativas de Web3 para Teleram. Empieza a utilizar herramientas basadas en Tone en Teleram. Y acá les voy a mostrar una que me pareció súper interesante. Vamos a Teleram para poder mostrárselos. Vamos a ir a los bots. Creo que miren con mucha atención. Acá hay una, como una especie de Play Store, así como el que usamos en el celular para bajar aplicaciones. Bueno, esta se llama Teleram App Center. Son las aplicaciones propias de Teleram. Y acá hay empresas o personas que, digamos, lanzan proyectos o aplicaciones. Entre ellas están los juegos, que ya les he mostrado en el canal, varios juegos que de hecho yo estoy participando. De la cual, ¿cómo funciona esto? Rapidito. La mayoría de las personas juegan, ¿sí? Para ganar token. ¿Cómo tienen que jugar? Haciendo las tareas que te pide la plataforma. No tienes que invertir. Y te van dando token de la empresa. Luego, cuando se enliste este token en un exchange, cambias esos token por dinero real. Puede ser dólar o la moneda que vos quieras. Después tenés algunas herramientas de utilidad. Por ejemplo, la wallet propia de Teleram. Y algunas opciones más que es bastante interesante para, tipo, formas de pagar. O sea, el pago directamente desde la plataforma de Teleram. Después tenemos, quiero mostrarles una que me pareció interesante. Realmente hay un montón de opciones. Entonces, esta es la que hablábamos recién. Vamos a iniciar. Acá, por ejemplo, me parece súper interesante. Porque esta te va a permitir, por ejemplo, si vos tenés un grupo o un canal de Teleram. Y querés dar una información exclusiva. O si estás dando una información o estás enseñando algo. Y querés que las personas puedan acceder de forma premium. Normalmente, los pagos para acceder a ese tipo de productos o servicios se hacían por fuera. Para poder acceder acá. Bueno, ahora con esto se puede hacer de manera nativa. O sea, hacer los pagos dentro de la propia plataforma de Teleram. Ya sea suscripciones para lo que sea. Ya sea que seas un grupo o un canal que ofrezca algo de valor. Que la gente quiera acceder y que vos le pongas un precio. Acá podés elegir lo que es el producto. Acá, por ejemplo, podés tener... Si vos tenés un canal de noticias. Vos podés, a través de las noticias que vas compartiendo. Monetizar. Onda similar a lo que puede ser YouTube o cualquier red social. Donde cada vez las personas miran y se pasan anuncios. Después, acá podés poner el método de pago. Y demás. Acá podés asociar lo que es. Si es un canal o si es un grupo. No sé, te digo que está tremendo. Está tremendo. Hay un montón de cosas que están muy buenas. Vamos a ver algunas cositas más que me llamaron la atención. Para que puedas sacarle provecho. Vamos a ver. Acá en la parte de Web3. Podés encontrar cosas muy propias de lo que es comunidad. Cómo ayudar a la gente. O un montón de herramientas que se usaban de forma externa. Para tener más contacto con la gente. Bueno, acá lo podés encontrar. Y que viene a resolver muchos problemas. De hecho, vos podés crear tu propio app. Y subirlo aquí a lo que es el Teleram. Pero bueno, no me quiero detener. Vamos a seguir viendo algunas cosas interesantes. Bien, por ejemplo. Dentro de lo que ofrece Teleram. Tenemos una manera de comprar y vender criptomonedas. De manera descentralizada. Stock. Opere con todo. Intercambia de forma descentralizada. Y permite operar en cripto stock. Forex, cripto commodities. Con apalancamiento tanto en web app como en Teleram. Ok. Si nosotros vamos a entrar acá a la aplicación. Pueden ver que acá tenemos las diferentes criptomonedas. Nos podemos conectar a la wallet de Teleram. Y hacer operaciones. Acá podemos hacer trading. Podemos hacer apalancamiento. Podemos comprar. Podemos vender. Podemos analizar. Y podemos especular. ¿Se entiende lo que está pasando? O sea, realmente es muy tremendo. Bien. Después tenemos Tom Diamonds. Que esto es una nueva forma de impulsar los NFT. Con todo esto de la inteligencia artificial. Se pueden crear un montón de nuevas imágenes. Que luego se puede agregar dentro del mercado de NFTs. Y que las personas pueden empezar a especular con este dibujo. Con esta arte. Entonces puedes intercambiar. O sea, al principio no vale nada. Se va intercambiando. Y la gente le va dando valor. Y a medida que el precio de lo que es el NFT vaya subiendo. La gente puede ir ganando dinero. Bueno. A ver. Esto de los NFT. Ya pasó de moda. Pero no sé. Están tratando de impulsar nuevamente. Quizás pueda tratar de darle una nueva visión. Una nueva forma para que se pueda seguir ganando dinero. No sé. Esta parte la voy a dejar a criterio de ustedes. Pero básicamente es eso. Es un mercado de NFT. Pero en Teleron. Y basado con inteligencia artificial. Luego tenemos los Launchpad. Como ustedes saben. Ya podemos intercambiar criptomonedas en un intercambio. En un exchange descentralizado. Como lo vimos recién. Y acá están los tokens que se van a lanzar. Y las personas pueden a través de hacer staking. Ya sea en la moneda TON. O en la moneda propia de la plataforma. Les van a estar regalando este token. Hasta que se lance. Y luego ustedes pueden ganar estos tokens. Y después intercambiarlo. O sea que acá pueden ver los tokens que se van a ir lanzando. También tenemos por acá uno parecido. Donde podemos ver que bueno. Su mayoría son juegos. Y entonces las personas pueden ir empezando a especular. Y empezar a generar ganancia con estos tokens. Todo se puede conectar directamente con Teleron. Es una locura. Creo que me falta algo más por compartir. Bueno. Esta es la plataforma de lanzamiento. Maximece sus ganancias participando en la oferta inicial de descentralizado. Bueno. Esto es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Entonces como ustedes pueden ver. Esto es una locura. Se vienen un montón de cosas dentro de lo que es Teleron. Y es por eso que el token propiamente de Teleron va a explotar. Y además de todo esto. Nosotros tenemos un montón de opciones para ganar dinero. Ya sea comercializando, comprando. Si tienes un negocio para hacer anuncios y demás. Es una locura. Es una locura. Realmente. Mira. No abarque todo lo que hay. No abarque todo. Lo hicimos hace ratito en stream. Y ahora quise hacer un video para mostrarles todas estas opciones. Que me parecen una tremenda locura. Déjame saber tu opinión debajo en los comentarios. Y por supuesto. Estarte atento a mis redes sociales. A mi Teleron. Ahí comparto mucha información mucho más rápida. Y nada más. Gente. Si te gustó. Ya saben gente. Si les gustó el video. Denle a me gusta. Suscríbanse. Síganme en mis redes sociales. Y en mis otros canales. Sin más nada que decir. Nos estamos viendo en el próximo video. Bye bye.